¿Te has puesto a pensar cuántos litros de agua se pierden durante una fuga? ¿O eres de las personas que se molestan cuando están en reparación en una calle? Para eso, estamos trabajando en el proyecto llamado Drop Flutes. Este se encarga de detectar las fugas al momento en el que ocurren en una tubería. Necesitamos de tu apoyo para poder mejorar nuestro proyecto y así lanzarlo al mercado. Todo esto y más puede hacer Drop Flutes. No te arrepentirás de esto. Muchas gracias.